Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yodi Baez y este viernes estoy muy feliz porque les traigo una invitada especial. Su nombre es Aurora de la Hoz, ella es la autora del libro Mil Caminos hacia la Conciencia y es dominicana nacida en el 1998. Ella de verdad que desde que vi que lanzó un nuevo libro, bueno su primer libro, me acerqué a ella para poder traerla aquí y brindarles contenido de calidad. Música Llegando a una breve biografía de Aurora de la Hoz, ella es terapeuta holística, coach cuántica y mentora espiritual. Es maestra de meditación, reiki y de registros akashicos. Actualmente con 21 años de edad, ha apoyado a más de 600 personas en su camino del despertar, sanación y autoconocimiento a través de las diversas metodologías que practica. Bueno Aurora, comenzando, te quiero felicitar de corazón por tomar la iniciativa al momento de lanzar un libro y más que eso que se convirtió en bestseller. ¿Cómo te sentiste con eso? Sí, hola Jody, muchísimas gracias por invitarme, para mí un honor de verdad estar aquí, formar parte de este proyecto, que sé que le estás poniendo mucho corazón, así que para mí de verdad un honor. Gracias a ti. Con respecto al libro, sí, te cuento que terminamos el primer día, o sea las 24 horas de haber lanzado el libro, estábamos bestseller en tres categorías de Amazon, por encima de libros de Joe Dispenza y de varios autores así súper reconocidos. Mira, yo hasta lloré, de verdad, yo cuando lo vi, yo me emocioné un montón. Guau, es un logro, de verdad, muchísimas felicidades. Y hablando un poco, antes de hablar del libro en sí, háblame un poco acerca de tu niñez, ¿qué te llevó a querer lanzar ese libro y compartir esos conocimientos? Claro, mira, yo creo que el escribir un libro, yo siento que siempre fue un sueño que en cierta forma siempre estuvo en mí, de una forma u otra, aún no fueras consciente. Y lo digo de esta manera porque yo siempre he sido muy lectora, yo pues desde los como seis o siete años por ahí, una tía que lee un montón me regaló un libro, me regaló el diario de Ana Frank, que precisamente se trata de una niña, se trata de una niña y la historia que vive. Y pues a mí me impactó mucho como ver en cierta forma representado a esta niña y el impacto que tiene años después, cómo leemos su libro, cómo lo vemos, cómo aprendemos de ella, aún ella fuera una niña. Entonces para mí fue como guau, o sea, aún yo siendo niña, en ese momento puedo crear un impacto, puedo realmente hacer algo por la sociedad o por lo que yo me importa en ese momento. Y entonces a partir de ahí surge mi amor por la lectura. Yo comienzo a leer un montón, en esa época era prácticamente pues tema de fanfit, o sea, como que tú sabes, divergente. Sí, fantasía. Exacto, era eso, que me encantó y fue parte de lo que me forjó a la mujer que soy hoy en día. Y luego entonces hago un switch a lo que es libros como de crecimiento, de mentalidad, de poder realmente pues visualizar tu futuro, de cómo vemos la vida. Muchas veces andamos de forma automática sin darnos cuenta y entonces comenzar en este proceso de autocuestionamiento. Y entonces, ¿qué te digo? Yo me leía un libro semanal, o dos, o sea, de verdad, mis regalos de cumpleaños y de Navidad siendo niña, regalos de Santa Claus, eran libros. Están muy iguales. Exacto. Entonces sí, yo siento que esa historia pues fue lo que llevó a que termináramos en este libro, que gracias a Dios pues ha sido todo un éxito y pues sobre todo lo que más me encanta es recibir mensajitos como de ¡Ay, Adora! Estoy en tal capítulo, me encantó tal cosa. Tú sabes. Súper interesante está el libro, yo tuve la dicha de leerlo y me encantó, de verdad que sí. ¡Ay, qué lindo! Gracias, qué bueno. Y una pregunta, ¿cuánto te tomó escribirlo? Bueno, mira, hay algo interesante. ¿Verdad? Sí. Te cuento que yo lo hice de la mano con una mentora, una mentora que ya guía nuevos autores a escribir su primer libro. ¡Qué chulo! De forma de que, sí, y sobre todo porque al principio puede ser muy abrumador, tú no sabes por dónde comenzar, cómo definir bien el tema. Entonces, pues lo hago de la mano con esta mentora que ya tenía más de un año en contacto con ella, pero nunca tomaba acción. Pues yo le decía, ¿cuándo comienza otro grupo? ¿Cuánto es que cuesta? O sea, como que tú sabes, pero tenía información, pero nunca lo hacía. Y entonces, al inicio de la cuarentena, en marzo, ella saca un reto. Y ella dice, yo voy a estar sacando un nuevo reto. Y ella le dijo así mismo, mira, es un invento para el que esté dispuesto a arriesgarse. Y es un invento porque vamos a escribir el libro en 15 días. ¡Wow! ¿Y tú la escribiste en 15 días? Sí. Es verdad. Sí, que comenzamos como 15 personas, 15, 17 personas. Y a la última sesión llegaron como 10 y de esas 10, solo 2 completamos el libro. Si no me equivoco, 2 o 3 personas completamos el libro en 15 días. ¡Wow! Es increíble. También vi que el escritor Julio Bebione, no sé bien cómo se pronuncia, él escribió tu prólogo. ¿Cómo te lograste que él pudiera escribir eso? Sí, mira, de verdad que pues esta es una de las partes de mi historia que si fuera un capítulo de mi libro, se llamara algo como atrévete o arriesgate, algo por el estilo. Porque al final pues no sabemos qué pueda pasar. Te cuento que pues la mentor en una de las sesiones comentó como que, ah, el prólogo normalmente es una persona reconocida en el tema, pero a veces no tenemos acceso a esas personas, así que si no conoces a nadie, tranquilo, no importa, el libro no es obligatorio tener un prólogo. Pero yo dije, hmm, yo quiero un prólogo. Y entonces hago una lista de personas que reconocí desde toda esta parte de espiritualidad y al final llego a tres personas. Yo digo, wow, mira, estas son las tres personas que a mí, para mí sería increíble que escribieran un prólogo. Y dentro de ellas estaba Julio Berbione. Pero estas tres, o sea, todas las tres personas son autores de varios libros súper reconocidos, con miles y millones de seguidores. O sea, como de esas que para tú llegarles es obligatoriamente con un contacto o suertes. Entonces, pero como te digo, los tres son así, como con un montón, montón de seguidores. Y yo decía, wow, ¿cómo yo, cómo voy a hacer esto? Y entonces, de verdad que como te digo, fue full lanzarme y arriesgarme. Yo de verdad, yo le escribí un mensaje por Instagram, yo le escribí como que algo me dijo. Yo estaba primero decidiendo a quién le iba a escribir. Porque yo dije, bueno, no le puedo escribir a los tres porque, verdad, después no sé qué pueda haber. Y si los tres me dicen que sí, o sea, verdad. Entonces, déjame, yo elegí una persona y después vemos. Entonces, como que de verdad, si mi hermana te contara la historia, te diría lo mismo. Que yo le dije, digo, ¿algo me dice que le escriba a Julio? La intuición. Exacto. Y le escribí a Julio. Y entonces le mando un mensajito como que, hola, mira, tú me puedes pasar tu correo para mandarte una propuesta. Y yo le dije más nada porque, verdad, ¿para qué solo me pasa en el correo? Y lo dejaste con la intriga. Entonces, le pasa su correo y ahí entonces le envié un texto que duré como tres semanas inscribiendo. Explicándole todo y de mi historia y por qué es para mí tan importante y cómo él puede ser parte. Y tú sabes, óyeme. Le convenciste. Sí, y fue así, fue lanzada porque él tuvo la opción de decirme que no. O incluso, era un correo, él podía no responderme. Exacto. O sea, él podía simplemente no responderme y ya. Y el instinto tuyo funcionó. Sí, y él es un amor. O sea, a mí me encantó porque de verdad él es como, o sea, como la forma. Él me dijo de una vez como que, ay, sí, ven, mándame tal cosa. Y de una vez nos pusimos de acuerdo. Y esa disposición y ese trabajo en el ser se nota. Y hablando del canal, tú sabes que ese es un canal enfocado en el desarrollo personal y superación. ¿Qué consejos tú le podrías dar a las personas que te están escuchando? Lo que más se me ocurre, yo siento que es tener la valentía de atreverte a cuestionarte. A realmente cuestionar la forma en la que hemos vivido toda la vida. En cierta forma, había un filósofo llamado Martin Heidegger que decía que somos arrojados al mundo. Somos literalmente arrojados al mundo. No elegimos nuestro nombre ni la familia en la que íbamos a crecer en el país. Y todo eso, en cierta forma, ha determinado quiénes somos hoy en día. Si hubiéramos nacido en Rusia o en África, no estaríamos la aurora o la yo de que somos. Totalmente diferente. Exacto. Entonces, lo que sucede mayormente, lo más común, es que nos adaptamos a eso que hemos aprendido a nivel cultural. Nos adaptamos y se vuelve parte de nuestra identidad. Y entonces ya se vuelve, bueno, yo soy dominicana y entonces me tiene que botar la cerveza, el arroz con carne y habichuela y el merengue. Tú sabes, como esas cosas. Como que algo predeterminado ya. Exacto. Así mismo, por ejemplo, los mexicanos son de tal forma, los argentinos son de tal forma. Y entonces cuando lo pensamos, lógicamente, por un momento pensarlo como, wow, realmente todos los mexicanos son de esa forma. Y yo había visto un curso de Vision Lakiani, que seguro tú lo has escuchado, porque es de este ámbito. Es acerca del desarrollo personal y él está hablando de eso, del sistema de creencias que ya tenemos nosotros inculcados. Y ya pensamos que eso puede definir todo nuestro camino, pero nosotros tenemos como el control, podemos tomar el mando. Así mismo como tú mencionas en tu libro y ahora mismo. Sí, exacto. Y requiere valentía. Requiere valentía de realmente cuestionarte. Y decir, óyeme, no, yo no tengo por qué ser como me han dicho que yo soy. Yo tengo toda la potestad, todo el poder, toda la... Como tú le quieras llamar, de crear la vida que a mí me dé la gana vivir. Y discúlpame que lo diga de esa forma. Claro, es la verdad. Y entonces lo que mayormente sucede, lo más probable hayas escuchado, incluso amigos tuyos, porque hasta en gente de nuestra edad también sucede, que dicen, no, que yo soy de tal manera. Yo soy así, ya. Exacto, y el que me quiera me va a querer así. Sí. No se dan la oportunidad de mejorar ni de cambiar. Claro. Claro, y entonces pues, si tuviera la oportunidad de solamente darle un consejo o algo a considerar en su vida, sería eso. ¿Qué tal abrirte a la posibilidad de que no todo ha sido como te han enseñado? Excelente. Me encantó, Aurora. Y bueno, ya por último, una última pregunta, para poder cerrar el video. Yo tengo un poco de curiosidad acerca de qué tú le dirías a tu yo anterior cuando tú escribiste el libro. No sé si me di a entender. Como antes de escribir el libro. Exacto, ¿qué tú te dirías desde el futuro, desde ahora? Mira, la verdad que escribir el libro, yo te confieso que fue un reto. No tanto por el hecho de ser en 15 días, porque yo siempre he sido bien intensa, como bien, vamos a darle. Sí fue intensa esa parte, pero yo siento que lo que fue más retante para mí, y eso que ya yo tenía un camino de crecimiento, recorrido, un camino de cuestionarme, ya recorrido de varios años. Y en ese momento yo me di cuenta de que todavía había un montón de creencias que yo tenía. Entonces yo me preguntaba, ¿quién soy yo para escribir un libro? Wow. Exacto. O sea, ¿tú no te considerabas como capaz? Yo no sé si capaz, o más que nada sería como, yo no sé si te ha pasado. En nuestra sociedad hay un montón de creencias relacionadas a la edad. A que, no, ¿cómo tú me escribí un libro a los 21? Yo tenía en ese momento 21 años. Entonces, esas son las cosas que me llegaban a la mente, como que yo me imaginaba. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de dar un mensaje a la aurora de ese momento, yo creo que sería algo como que, como lo lograste. Tranquila. Tranquila. Me encantó. De verdad, Aurora, que me encantó todo lo que dijiste y te felicito demasiado. Algo que nosotros no mencionamos fue el nombre del libro en todo el video. Si tú quieres, puedo hablar de eso, para que lo busquen en Amazon, cómo lo pueden encontrar, si lo quieren comprar y eso. Claro, gracias, sí. El libro se llama Mil Caminos hacia la Conciencia. Entonces, lo pueden buscar en Amazon. Próximamente también van a estar en varias librerías aquí en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica. Ya estamos gestionándolo. Pero mientras tanto, está en Amazon, tanto de manera Kindle, que es súper cómodo, y también está físico. O sea que yo, por ejemplo, soy muy alantiva, a mí me gusta mi libro físico, entonces también lo pueden ordenar así, te llega físico como cualquier otro libro. Así que, bueno, para mí un honor, de verdad que sí. Yo, pues, a los oyentes, si compras el libro, te invito y te abro las puertas a que cualquier duda que te surja durante la lectura, cualquier cosa, yo sé que eso pasa, puedes escribirme por Instagram. Muchas gracias, Aurora, de verdad. Gracias por dedicar parte de tu tiempo para poder compartir tus conocimientos con esta comunidad también. Y nada, espero que nos veamos en la próxima y podamos hacer más colaboraciones juntas después. Gracias, Yoli, de verdad para mí un honor, de verdad que sí. Y gracias a todos los que nos han estado viendo por destacar este tiempo también. Y para mí un honor, y reitero que estoy a la orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!